¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con los estrenos de este día y esta colaboración que de repente nos enteramos ayer, FMK con Lola Indigo, antes que salga el sol. Vamos a empezar. Empezamos de una... O sea, no hubo... O sea, es una intro, pero... Pero ni tan intro. Sí, o sea, va a full, va a full. No puedo guardarme todo lo que siento. No, 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 no. Cuando te di y me flecho el corazón. ¿Pero qué es ese sonido? Es como el tipo de revento, pero tiene otro... Pero tiene otra cosa también. Como si fuera otro salito. Sí. Venga, venga. No. ¿Se viene el baile o qué? Sí, pero ¿va a bailar FMK? Por favor. Porque yo ya lo mismo... Pasito, dos pasitos. Yo ya lo mismo y sentada en el cofrecito del cabrón. Ey, ¿estas onda? Sí, Lola con ese efectito en la voz me encanta. Me encanta. Que la última canción de Lola fue electrónica. FMK, a ver. Se viene, sí, se viene parte de él, ¿no? Como que ya se paró. Sí, esos versitos que luego se tira FMK tiene buenas cositas. Se está yendo. Se me ve y no se adhesiva. ¿El flow que me está tirando aquí? Sí. A mí FMK. Sí, qué buena forma de cerrar, me encantó. Pareja, sí, Lola. Y yo soy JC. Es muy bueno, es muy bueno escribiendo. Esta parte ya es como más cantadita. Sí, sí, ya cambiamos el mood. Un poquito más melódica, por así decirla. Ya no tanto así. Justo. Sí. Y volvimos, volvimos con las heriditas. Esa heridita como, no sé ni cómo decirle. Es como describirlo. Sí. Es que me encanta, ahorita, quiero ver que va a volver a entrar Lola. Sí, va a entrar, va a entrar Lola. O sea, me encanta el contraste de las voces. Sí. Esa parte de pura música, está buena. Es como para reventar y sa, sa, sa. Lola. Ahora se viene Lola. Y es que la energía de Lola también es muy buena. Así es, o sea, siempre, siempre en sus videos y en todo va full. Ey, el sol, me gusta que cambie el solido entre los versos y el coro. O sea, es otro beat, es otra forma, es otra onda, cambia. Mi chula, delante de ellos ni lo disimulaste, esperando que la nota te suba. Si eres tímida, te quitaré la censura. Eh, Lola sí, Lola sí. Lola está bailando. Me está bailando. Saca a bailar a FDK a ser final. Por favor, un pasito, dos pasitos nada más. Me encanta el rojo que ayer en el video también. Le da mucho contraste, se ve muy bien. Sí, resalta, resalta. Sí. Me encanta cuando entra uno o el otro porque es ahí donde se ve más el contraste de las voces. El Hunter creo que ya le habíamos escuchado que iba a pasar, pero agarró la sorpresa ayer nosotros que vimos que iba a salir. Vamos mucho, tomamos alcohol, pero tenemos que irnos antes que salga el sol, antes que salga el sol. Es que es donde voy. Es muy buena, el sonido es muy, muy bueno. Es que con las voces de ellos también es todo. Ves, es que es la energía de ella, me encanta, me encanta. A ver, pero el video como tal no hubo una historia, no, o sea... No, 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 fueron como diferentes escenarios. Sí. Vale, las tienditas ahí nada más. Qué buenas tomas. Aquí ya vamos para cerrar, sí. FMK. ¿Y quién? La producción debe estar Big One, ¿no? Yo creería que sí. Digo, FMK, Big One siempre es como junto, pero... Ahí acabó. Ahí está. Ah, ah, ok. Dirigido por todos por todo el video, bien. Esa baja el video. Perfecto. Ok. No tuvimos nombresitos, fíjate. No, FMK, Lola Lindo. Ni nada de, o sea, nada de, es más final. Exacto. Sí, sí, sí. Las palabras de Argentina, ni nada de eso. Sí, algo, lo que sea. Pero estuvo bien, me gusta. Me gusta el sonido, lo que dije de la música, como queda sola. Sí, sí. A mí me encanta también cómo suena con sus voces. O sea, la combinación de voces me gustó un montón. Y lo que hizo cada uno, por su lado, está muy bueno. Al verso de FMK. Nah, se fue. ¿Ve qué FMK? Es que es muy bueno. FMK, sac, 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 sac. Sí. Exacto. ¿Nada? Pues gran colaboración. Exacto. Y pues nada, eso es todo por la reacción. Deben recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a seguir en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones. Sí, esperen más. Nos vemos. Shhh. Hubiera sido youtuber tomándose al corazón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!